Cae del alma del Señor, su presencia es del lugar Cae del alma del Señor, su presencia es del lugar Cantemos juntos delante de Dios, ante la nada hacemos un jubilo Cantemos juntos delante de Dios, ante la nada hacemos un jubilo Cae del alma del Señor, su presencia es del lugar Cae del alma del Señor, su presencia es del lugar Cantemos juntos delante de Dios, ante la nada hacemos un jubilo Cantemos juntos delante de Dios, ante la nada hacemos un jubilo Cae del alma del Señor, su presencia es del lugar Cae del alma del Señor, su presencia es del lugar Cantemos juntos delante de Dios, ante la nada hacemos un jubilo Cantemos juntos delante de Dios, ante la nada hacemos un jubilo Cae del alma del Señor, su presencia es del lugar Cae del alma del Señor, su presencia es del lugar Cantemos juntos delante de Dios, ante la nada hacemos un jubilo Cantemos juntos delante de Dios, ante la nada hacemos un jubilo Cantemos juntos delante de Dios, ante la nada hacemos un jubilo